¿Qué tal amigos de yucatan.com.mx? Yo soy Regina Montañez y hemos llegado al penúltimo día de esta filet. Y en esta jornada lo que más llamó la atención, sobre todo de los jóvenes, fue la presencia de un booktuber y un youtuber. Sin olvidar que cada vez son más visitantes los que acuden a la feria a este encuentro con la literatura. Acompáñanos a ver este resumen. Gran euforia causó entre los asistentes a la filet la presencia de Chumel Torres, conocido youtuber que al mediodía presentó su libro La Historia de la República. Muchos de sus seguidores tuvieron incluso que hacer filas, tanto para entrar a la presentación como para tomarse una foto con él y conseguir un autógrafo. Pero quien desató la emoción entre decenas de adolescentes fue sin duda alguna el booktuber Alberto Villarreal, cuando presentó su libro Ocho Lugares que me recuerdan a ti. Cuando subió el libro fue como que, ah, qué padre, ¿no? Es como los típicos youtubers de libro de la persona, ¿no? Es como que un libro así, me gustó. Pues llegamos a las 11 de la mañana y estuvimos en la fila y estuvimos en la primera fila y pues fue muy emocionante que él me respondiera una pregunta. Fue como que bonito porque es la primera vez que conmigo con un editor así en un evento. Es el primer booktuber que conozco, pues así, que habla de libros y todo. Y pues fue lindo como saber que no todos los youtubers hablan de como de su vida, de cómo hacer cosas y todo, sino de libros. Además, los eventos, las ofertas y la convivencia con diferentes autores y sus obras no han cesado en esta edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Recuerden que aún queda un día para visitar la fila y si vienen, no se olviden de pasar por el stand de Grupo Megamedia, donde el día de hoy, los más chiquitines de la casa podrán convivir con sus superhéroes favoritos y además podrán adquirir productos liber. Sigan la cobertura que yucatán.com.mx tiene para ustedes.